¡Hola! ¿Cómo están gente? De esto se llama Show. Como se sabe, no falta nada para la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos. Como se sabe, a Perú le toca el Grupo A en donde jugarán con Argentina, Chile y Canadá. Y para ello, Jorge Fosati tendrá que preparar una gran alineación. Y a esto se podría sumar un reciente jugador de Alianza Lima nacionalizado peruano. ¿De quién hablamos? Pues de Kevin Cerna, jugador colombiano nacionalizado peruano. En una reciente entrevista con ATV, el representante de Kevin Cerna en la previa de Alianza Lima vs UTC. ATV Deportes pudo hablar en exclusiva con el representante de Kevin Cerna. En la previa del partido, entre Alianza y UTC, ATV Deportes pudo hablar con Narciso Algamis, representante de Kevin Cerna, a quien consultó sobre la posibilidad que el jugador colombiano pueda vestir la bicolor. Narciso respondió que están trabajando en ello y está ilusionado de ver a Cerna con la bicolor, pero dejó la pelota en la cancha de Jorge Fosati. Escuchemos aquí la breve entrevista al representante de Kevin Cerna. También déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este posible futuro convocado a la selección peruana para la Copa América y quién no quita para las eliminatorias al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué está tratando de Alianza Lima? Lo veo cómodo, lo contento de Alianza. Todo el jugador se va a tratar mejor a un jugador. Alianza, creo que está muy bien la gente. Los peruanos, ¿qué ha quedado con el jugador para que pueda hacer un jugador? ¿Han podido buscar ese tema? ¿Qué es una posibilidad? O sea, ya está. Hay que ver si el técnico de la selección lo ve como un parámetro. En la selección. ¿Es parte de Kevin Cerna hay predisposición para jugar con la selección? Totalmente, claro que hay. Sí, por supuesto. Sí, hay. ¿El hincha peruano puede tener ilusión de ver a Kevin Cerna con la bicolor? Mira, la verdad yo estoy ilusionado de ver a Kevin Cerna con la bicolor. En realidad, lástima que todavía no puede llegar por dos tiempos. Pero seguir en la Copa América. Pero ojalá, ojalá que la pueda vestir. Y ojalá que el técnico decida con Carlos, ¿no? Porque es una decisión de empezar y en realidad. Finalmente, y con mucha pena, Pablo Guerrero lamentó profundamente la lesión de Yosimar Yotun. El capitán de la selección peruana está conmovido por lo ocurrido con Yosimar Yotun y la lesión que lo alejará de las canchas durante todo el 2024. Escuchamos aquí al capitán de la selección peruana. Bueno, Pablo, ¿cómo está? ¿Qué decir de Yosimar? Triste, ya lo dije, es triste. Deseo a todos los mejores hermanos que se recuperen lo más que posible. ¿Has hablado con él? ¿Te has juntado cómo está? No, ahorita no he hablado con él. Lo vi, me junté con él, había instrucido y ahora no sé. Espero que se recupere pronto. Es una lesión aproximadamente de varios meses. ¿Va a estar oferta en la selección? ¿Qué ha de decir? Lo acabo de decir. No, 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 no.